Bueno chicas, ¿cómo va? Esta vez les traigo la segunda parte del haul del Duty Free de Foz de Iguazú, pero esta vez es perfumes. Fuimos dos veces consecutivas, se lo hemos contado en el otro video, porque había limitaciones en las compras, los dos días sí eran tres productos de dermocosmética por persona, pero en cuanto a perfumes, uno de los días yo por ejemplo compré dos perfumes y al siguiente día que fui era un perfume por persona, así que nada, nos limitó un poquitito a la hora de comprar. Yo había ido con mi listita de deseos y al estar ahí todos los probadores pude probar por ejemplo uno de ellos, uno que estaba en mi lista, aunque no lo había probado en piel, pero sí había visto reseñas de muchas youtubers que sigo que tienen un gusto muy similar al mío, entonces como todas, el mensaje global era compralo. Cuando tuve la oportunidad entonces ahí en el Duty de probar ese tester, me lo probé en piel, di una vueltita, me fascinó y aquí está conmigo entonces el Dylan Turcua de Versace y me compré el de 100 ml. No, 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 lo que es el envase, el frasco, ya igual esto está abierto chicas porque obviamente que no me resistí, los he utilizado, aunque llevé muchos perfumes para mis vacaciones, no me importó nada, los abrí y los utilicé. Miré lo que es este frasco, es muy bello, este incluso yo lo había atomizado en la caja, es tan rico. Es una fragancia floral frutal, esto lo que tiene es limón, mandarina, pimienta rosa, guayaba, fresia, casis, jazmín, tiene clearwood, que no sé, será un tipo de madera, almizcle y cedro. Esto huele, ya les digo, huele a limpio, a fresco, la fresia se nota, es muy rico. Huele a nena buena, a nena limpia, recién bañada, así que es una fragancia muy de verano, demasiado, demasiado frisita. Además, no es el típico olor a limpio, o sea, es como un olor a limpio y se siente que es un perfume, se siente que es un Versace. No sé cómo explicarlo, pero es como que lo sentís y decís, esto no es sabón, por ejemplo, muy muy rico. Otro que está en mi lista de deseos, que sí lo había probado acá en piel, y de hecho lo probé en invierno y me llamó mucho la atención de que hasta en invierno me haya gustado, fue el Be Delicious de Dona Karen, y este también me lo compré en 100ml. La verdad es que acá en Argentina hace ratazo, que no lo veo como en una oferta razonable, así que cuando lo vi en el Dutti, me le fui de cabeza. Vieron que yo acá, lo que había hecho era, como no encontraba ofertas razonables de este perfume, me habían comprado la réplica de Yves Dorcheval, que si no conocen esas réplicas, se las súper recomiendo, la consiguen por Mercado Libre, hacen dupes de prácticamente todos los perfumes, y son réplicas bastante exactas, así que yo tenía la de este perfume, la tenía de Yves Dorcheval, pero bueno, ahora ya tengo el original también. Bien, básicamente, o sea, acá sentís mucho el pepino y la manzana verde, es una fragancia muy de verano, pero que en mi piel, cuando yo la probé en invierno, la verdad que me gustó también como me quedó. Este es un floral frutal, bueno, las notas de salida son pepino, pomelo, magnolia, manzana verde, lirio de los valles, nardo, violeta, rosa, también tiene notas amaderadas, sándalo y ámbar. Y sí es un perfume que es un clásico, muy rico, así que ya por fin está conmigo. Uno que en realidad acá me equivoqué, porque ese día no llevé los lentes y en lugar de comprarme el Eau de Parfum, me compré el Eau de Toilette. Lo que sí no había envase más grande, así que me compré el de 50 ml. Acá en Argentina me había probado el en piel, justamente este, el Gucci Guilty, pero el Eau de Parfum, y me fascinó, me fascinó inmediatamente, se fue de cabeza a mi lista de deseos, pero bueno, acá me equivoqué y compré el Eau de Toilette. Igual creo que el Eau de Parfum, creo que no estaba, creo, quiero creer que no estaba. Obviamente que tampoco tiene el celofán, porque ya lo probé. Este es el frasquito y esto también huele, huele, esto en realidad huele a mujer fina. Puede ser un perfume del diario, tranquilamente, puede ser un perfume firma, tranquilamente, porque es de esas fragancias que tiene estela, que proyecta muy bien, pero que no agobia. Y a su vez, bueno, yo cuando había probado el Eau de Parfum, sí, obviamente que tenía una estela como un poco más importante, y este tiene como una estela más, más light. Así que igual ya les digo desde ahora que tengo en la cabeza que quiero el Eau de Parfum de esta fragancia, porque me fascinó. Es lo que creo que muchas buscamos en un perfume, que tenga esa versatilidad, que lo puedes utilizar de día, de noche, invierno, verano, primavera, y que a su vez te haga sentir limpia, te haga sentir sexy. O sea, este perfume, chicas, lo tiene todo. Si tienen la oportunidad de ir a una perfumería y probárselo en piel, háganlo. Vieron que yo recomiendo siempre a la hora de comprar un perfume, pruébenlo en piel, porque cada piel es un mundo y cada perfume reacciona de forma diferente. Y la verdad que hoy por hoy cualquier perfume está caro, así que probalo en tu piel para ver cómo queda. Este, el Eau de Toilette, es un ámbar floral. En general, tiene pimienta rosa, mandarina, lila, durazno, jazmín, frambuesa, jeraño, grosellas negras, tiene albizcle blanco, ámbar, patchouli y vainilla. Por ejemplo, en este, lo que es, fíjense que la primera nota que declara es la pimienta rosa. Y sin embargo, yo que no soy ni de la pimienta rosa ni del patchouli, esto la verdad que está tan bien formulado que no las notás. O sea, es una fragancia que ya les digo, chicas, es muy... De hecho, me lo voy a poner ahora. Es una fragancia muy... muy rica, muy sexy. Sí, realmente está muy bien formulada. Al punto que ya les digo, quiero tener el Eau de Parfum de esta. Y no descarto poner en mi lista de deseos los demás Flanker de Guilty. Porque es como que he descubierto un nuevo amor con esta fragancia. De verdad, se los digo. Aparte, me dura en mi piel, cosa que es raro porque yo tengo un... Mi pH es bastante especial y hace que los perfumes me duren muy poco. Y con este no me pasa. O sea, sí me pasa con el Eau de Toilette. Obviamente dura menos, pero cuando me había probado el Eau de Parfum en perfumerías, es como que mi piel duró muchísimo tiempo. Así que me encantó. Y la frutilla del postre de lo que fueron estas compras. El primer día que fuimos al Dutti, obviamente que me fui al lugar donde está Vígor, y pregunté por el Lord. Perdón. Es que vengo filmando videos y ya mi voz no da más. Pregunté por el Lord. Y tenía probador, pero ya no les quedan más perfumes. Así que bueno, digo, por lo menos me lo voy a probar en piel. A ver qué tal. ¿Cuándo me lo probé en piel? Es como que... No sé si no fue peor, porque dije, lo necesito de este perfume en mi vida. Definitivamente. Así que cuando fuimos la siguiente vez al Dutti, volví a ir al stand a preguntar si ya tenían disponible para la venta. Y esta vez sí lo tenían. Así que aquí está. Este, a diferencia de los otros envases, hay que tener mucho cuidado porque abre así. Y miren lo que es esta joya. No, no, no. Vieron que el Yador para mí también es una de mis fragancias preferidas. Y de hecho también me había comprado el Yador, el que viene en aceite, para potenciar mi Yador las veces que lo quiero para una salida nocturna. Este es lo que me llamaba la atención. Bueno, fíjense que de por sí se ve como más espesito. El color de por sí es más oscuro. Cuando hablaron de esta fragancia, que es el Lore 2023, decían de que era ya un extracto de perfume que venía en 50 ml porque no era necesario más con esto dos atomizaciones y era suficiente. Y sí, verdaderamente, yo ya lo vengo probando tres veces. Con dos atomizaciones te alcanza. Tiene una estela que es bestial, chicas. La duración en piel es de otro mundo. Muy buena a Juan. Esto, cuando me lo puse la primera vez, le fascinó. Estábamos en una habitación cerrada. Él solo, es como que, ¿qué te pusiste? Me encantó. Que huele muy sexy. Se me abalanzó, chicas. O sea, no sé si esto tendrá, pareciera ni que tuviera feromonas porque se me abalanzó. Le encantó. Muy sexy según él. Huele a mujer fina, a mujer delicada. Así que es una fragancia. Yo creo que es una fragancia muy ganadora, ¿eh? Muy ganadora. Bueno, esta fue una creación de Francis Gurdillan. Y esto lo que tiene es... Déjenme que lo encuentre. Es una fragancia en sí, pareciera como muy simple porque tiene muy pocas notas. Déjenme que lo encuentre. Ah, acá en Fragrántica no están las notas. No. En Fragrántica no, pero yo las tenía anotadas. Así que, por aquí está. Tiene jazmín, flor del sar de naranjo, violeta, lirio de los valles y rosa. Obviamente que sí, el jazmín es lo que más vas a sentir en esta fragancia. Es un jazmín muy delicado. Y es jazmín, jazmín. O sea... Y ya les digo, la estela que tiene es bestial. Y la duración en piel es bestial. ¿Cómo dura la ropa? Porque, por ejemplo, yo me lo había puesto la primera vez con este vestido. Y después el vestido lo guardé y lo volví a usar ahora. Y sigue oliendo a ese perfume. Así que, en lo que es ropa, dura muchísimo más también. Sí, va a ser un perfume caro. Tengan en cuenta que es un extracto que es más fuerte que los Yador convencional. Pero es muy rico. Es muy, muy rico. Creo que vale la pena. Si vas a viajar y pasas por un Dutti, probatelo en piel. O si, cuando lo traigan a Argentina, pasate por una perfumería si tiene probador y probalo. Yo creo que a cualquiera que le gusten los florales frutales y que le gusten estas notas, que no tengan inconveniente con ninguna de estas notas, le va a gustar. Porque, de hecho, ya he visto que a muchas youtubers le gustaron incluso al punto de utilizarlo para su boda. Así que es un perfumón. Realmente yo creo que acá Francis Curdillán se pasó. Se pasó. Es un perfume fuera de serie. Así que, bueno, estas fueron mis compritas de Dutifree. ¿Me hubiera gustado comprar más? Sí, pero bueno, había limitaciones. De todas formas, estoy bastante contenta con la compra que hice. Comentame a vos qué te parecieron estos. Si probaste alguno de ellos. Si tenés también tu listita de deseos preparada ahora para Navidad o para tu viaje de vacaciones. Chicas, no se olviden de darle like, de suscribirse al canal y dejarme algún comentario para saber que vieron el video hasta acá. Yo les mando un beso enorme. Nos vemos la próxima. Adiós.